El Derecho Mercantil Británico No es útil, pero quiero serlo ahora, no después No pienso ponérmelo, señor Slade, no me quedan bien La señora ha dicho que se los ponga, ni se le ocurra dejarlo aquí No, amor, es tu táctica preferida No vas a admitirlo, pero la guerra habrá acabado dentro de un mes